Como Consejera Nacional de PAMI y Presidenta del Centro de Jubilados de nuestra localidad, me siento honrada en representar a mis pares en este momento tan importante para nuestra ciudadana. El año pasado los jubilados y afiliados a PAMI pasamos por un momento lleno de incertidumbre al terminar el contrato para que la agencia siga funcionando en nuestra localidad. El problema solucionado por parte del Gobierno de San Carlos. En ese momento comenzamos a preguntarnos, ¿qué sucederá el próximo vencimiento? El tener un espacio, que será nuestro, nos da la tranquilidad de que esta agencia va a seguir atendiendo en San Carlos Centro por tener las comodidades necesarias para su funcionamiento. Es muy importante tener un lugar propio y al ser en conjunto facilita los procesos de sociabilización e intervención con otras instituciones. Nos hace sentir portadores de la historia con identidad propia. Solo me queda agradecer a esta gestión que siempre está apostando a mejorar las necesidades de su gente. Para los que día a día están trabajando por los sueños de todos, me atrevo a pedir un fuerte aplauso. Gracias.